Disfrutar del contacto con la naturaleza mientras se descansa en una tienda de campaña de lujo es la posibilidad que ofrece el hotel Isla Chiquita Glamping que se localiza en Isla Jesucita en el Pacífico Costarricense. Glamping ha sido una tendencia nueva de hospedaje a nivel mundial, se ha estado desarrollando mucho en Inglaterra, en Estados Unidos también, Francia hay algunas experiencias de hospedaje en Glamping, como lo dice la palabra en inglés pues es glamour y camping, entonces vámonos de camping con un poquito de glamour, esto quiere decir que vamos a tener hospedaje con un nivel de acomodación de 3, 4 estrellas con facilidades a ese nivel, donde vas a encontrar un minibar, secadora, agua caliente, una ducha, un baño por separado, esto hace que la experiencia sea muchísimo más diferente que un hotel convencional y que un camping convencional. Este es el primer hotel ubicado en una isla costarricense y cuenta con un restaurante en cuyo menú sobresalen el pescado fresco, los mariscos y los platillos preparados con productos de la zona. Aquí hay montones de islitas en que viven, hay dos o tres casitas de pescadores, eso es lo que tenemos integrales, a ellos con nosotros, llevar al turista a esa casita que salga a pescar a fondo con ellos, involucrados, estar altico con el extranjero, hacer una mezcla y una amalgama muy linda. Las aguas tranquilas de Isla Jesucita son famosas para practicar deportes acuáticos como kayak, stand up paddle boarding y pesca. Una de las que más en realidad queremos promover porque es única del lugar es la bioluminiscencia, la bioluminiscencia es plantón bioluminiscente que se activa por las noches con el movimiento del agua, esto hace que se tenga como un efecto de una luz verde, fosforescente, puntitos, millones de puntitos en el agua que crea pues un efecto visual súper interesante. Mientras que el área del glamping es refrescado por la brisa oceánica que brinda una temperatura natural idónea para el disfrute y bienestar de los visitantes. Entonces una vez que estaba con ese concepto me dicen los permisos, usted puede pero siempre y cuando sea removible, entonces empezamos a hacer las tiendas de campaña, porque todo es desarmable, removible y siempre cuidando la naturaleza. Para llegar a Isla Chiquita el recorrido inicia en el ferry, en contacto con la brisa del mar y el sonido de las olas. Al llegar al lugar lo esperan 5 minutos de viaje en bote, aventura, relajación y sobre todo glamour están al alcance en Isla Chiquita.